Bienvenidos y bienvenidas a Breve Biografías Grandes Autores. Hoy veremos Roberto Ard. Roberto Godofredo Christophersen Ard nació en Buenos Aires el 2 de abril de 1900. Era hijo de Karl Ard y Ekaterin Jostrovitzer. Su infancia transcurrió en el barrio porteño de Flores. A los 9 años fue expulsado de la escuela primaria. Fue un niño de carácter nervioso a causa de la rigurosa disciplina de su padre. En su adolescencia descubrió el Esperanto y frecuentaba la biblioteca artista de su barrio. A los 17 años se fue de su casa y sobrevivió realizando diversos oficios. Pintor de brocha gorda, ayudante en una librería, aprendiz de hojalatero, peón en una fábrica de ladrillos y estudiante fracasado de la escuela de mecánica de la Armada. Pero ya en 1920 publicó Las Ciencias Ocultas de Buenos Aires. Y en 1922 se inició en el periodismo en el periódico Patria perteneciente a la Liga Patriótica Argentina. Organización paramilitar, católica y ultraderechista, por lo que duró poco su colaboración. Más adelante escribiría para Izquierda, Extrema Izquierda y Última Hora. En 1926 publicó su primera novela, El juguete rabioso. Comenzó, en esta época, a escribir en la revista Mundo Argentino. Dos años después era redactor de los diarios El Mundo, Crítica y La Nación. En 1929 la editorial Claridad publica su segunda novela, Los Siete Locos. Sus cuentos se publican en El Hogar, Metrópolis, Azul, mientras sus aguafuertes ya son famosas y esperadas. En 1930 se vincula con la Liga Antiimperialista contra Uriburu. También firmará el manifiesto por la creación de un sindicato de escritores revolucionarios. En 1931 aparece Los Lanzallamas, segunda y última parte de Los Siete Locos. Un año después aparece su última novela, El amor brujo, y empezó a sentirse interesado por el teatro. Estrenó su obra 300 millones. Al mismo tiempo de su actividad como escritor en la cual se enfrentaba con figuras como Jorge Luis Borges, Art buscó constantemente hacerse rico como inventor, con singular fracaso. Formó una sociedad ARNA por Art y Nacarati, y con el poco dinero que el actor Pascual Nacarati pudo aportar instaló un pequeño laboratorio químico en Lanús. Llegó incluso a patentar unas medias reforzadas con caucho que no llegaron a ser comercializadas. Murió el 26 de julio de 1942 en Buenos Aires a causa de un infarto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!